Con gran esfuerzo, con muchas ganas para continuar este año, este ciclo lectivo. Hemos tenido una población importante, ha venido un 90% de los alumnos. No hemos tenido consultas respecto a si teníamos jornadas o demás. La verdad que muy bien, es importante venir a clases, estar en la escuela, que los chicos estén. Bueno, eso, me parece que no es tan significativo tener que venir un feriado. Sí, se complica un poquito después del receso invernal, pero no, estamos con muchas ganas. Desde la institución ya habíamos planificado en esta semana hacer un retome de actividades, de lo trabajado en julio, la primera semana de julio, y bueno, ya en agosto comenzar otra vez con el desarrollo de los ABP, de las secuencias didácticas que están planificadas. Tenemos el censo de fluidez lectora, que es ahora en agosto, y bueno, esperándolo, la verdad que para nosotros ha sido muy positivo, y bueno, con evaluadores externos también, nuestra institución tiene evaluadores externos, así que bueno, esperando esto, la evaluación de fluidez lectora, igual se evalúa desde primero a séptimo grado. Ha comenzado como una semana medianamente normal, en el sentido de que nos encontramos con el inicio un día lunes, con un martes que es feriado provincial, por lo tanto, hubieron varias, digamos, situaciones o interrogantes y realmente iniciábamos normalmente el ciclo lectivo en la segunda parte. Se habló de jornada y no hubo ninguna resolución al respecto por parte de la Dirección General de Escuela, por lo tanto, estamos acá desarrollando las actividades en forma normal. Ha sido bastante normal con la inasistencia, digamos, normal que puede darse en un día de clases. Comienza con varias situaciones de, revisando un poco lo que se trabajó en el primer, en el primer periodo, teniendo en cuenta de que debemos ya ir planificando el resto del año. También estamos organizando ya el periodo de recuperación de saberes correspondiente al mes de agosto, en donde los chicos ya se han inscripto, para poder ir acreditando aquellos espacios que adeudan. Hoy, clases en forma normal, en cada horario que tengan los chicos, mañana feriado provincial y el día miércoles nos reencontramos nuevamente en la escuela.